Y bueno, hoy tuviste que ir a cubrir la llegada del presidente. Sí, llegó bien tempranito, recordemos que estuvo de gira también por Nueva York, hizo Nueva York, hizo también Washington, donde ahí ya se asentó un poco más en la parte política económica, tuvo varias reuniones con funcionarios del fondo, con funcionarios también de todo lo que tiene que ver con el FMI, y la verdad es que vino muy contento con los resultados, de hecho él viajó con una pequeña comitiva y parte de esa comitiva ya se quedó en Estados Unidos trabajando. 6 y 10 llegó aquí a Buenos Aires, fíjate acá lo que vemos es a Santiago Caputo, que es el primero que está en imagen de ojitos claros, que es el estratega dentro de todo lo que fue su campaña, está Weinstein, que es el empresario que viajó con él, que se quedó y que va a ser el embajador argentino en Estados Unidos, ya lo confirmó el propio Milley, Karina Milley, su hermana, atrás está Luis Caputo, quien hoy también lo confirmaron como el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, que había una intención pero todavía no se había blanqueado y hoy lo dijo en una de las entrevistas Javier Milley. Y detrás de Javier Milley está justamente Nicolás Pose, quien va a ser su jefe de gabinete. Bueno, ¿quién volvió? Solamente Santiago Caputo con Javier Milley y con su hermana, el resto se quedó trabajando en Estados Unidos, lo que quiere decir que recién dentro de 4 o 5 días van a volver aquí a Buenos Aires, pero Milley dijo, yo tengo que ir porque ya tengo por agenda un montón de reuniones. La primera empezó cerca de las 10 de la mañana en el Hotel Libertador, donde se reunió con sus diputados. En principio iban a ser diputados y senadores, pero puntualmente esta vez fue solamente con diputados para empezar a ver de qué manera van a plantear las bancas, de qué manera se van también a presentar en las extraordinarias que justamente se convocaron para el 11 de diciembre, porque empecemos ya a pensar todos los proyectos que van a ir impulsados, promesas de campañas y algunos nuevos que se den, para ver cómo empieza la planificación dentro de lo que es el Congreso. Un Congreso que hoy además lo recibió para dos situaciones muy puntuales. Primero hay mucho lío en la parte de diputados, ¿por qué? Porque una de las posibilidades de la presidencia de diputados es justamente Cristian Ritondo. Cristian Ritondo que tiene muchas ganas, y lo ha dicho él, de tomar ese cargo, pero con un Juntos por el Cambio que no quiere saber nada, que dice, bueno, la verdad es que nosotros nos votaron para hacer oposición, nosotros no podemos ser gobierno, y ser presidente de Senado o diputados es ser gobierno. Bueno, lo que dice Ritondo es, pero nosotros también acompañamos en el último trayecto hacia el Balotage, y también es justo tener cargos, porque fue también parte de la conversación. Entonces yo lo quiero hacer. Te digo que ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio, donde prácticamente el 20% de los que estaban sentados en la mesa se pararon y se fueron, no logran coincidir, porque claramente en su momento cuando Patricia Bullrich y Macri, Mauricio Macri, toman la decisión de apoyar a Javier Milei, se rompe Juntos por el Cambio, se vuelven a dividir en lo que era el original PRO, y queda el grupo de aquellas agrupaciones que se unieron justamente para hacer oposición, una oposición un poco más blanda a la hora de la conversación, con más intención de diálogo, de sentarse todo el tiempo a negociar los temas. Bueno, esto quedó prácticamente pendiendo de un hilo, ayer se volvió a marcar la diferencia, y es así que todavía no se sabe quién va a ser el presidente del Senado y el presidente de justamente la Cámara de Diputados. Los dos nombres más fuertes son Randazzo, por un lado para el Senado, y Ritondo para Diputados. Pero verán finalmente en la interna cómo lo terminan decidiendo. Es un poco lo que se había planteado en campaña, tener gente de todos lados, como para poder tener un espectro un poco más amplio a nivel nacional. Randazzo viene del lado de Schiaretti, un Ritondo que venga de Juntos por el Cambio, y no ser un gobierno duro, sino que tener esta coparticipación constante con el resto de las organizaciones. Veremos si finalmente lo logran hacer. Pero no fue justamente este el contexto del Congreso, sino que esta tarde lo que se hizo fue justamente la proclamación de la presidencia y la vicepresidencia. Es un trámite, te diría, completamente protocolar y legal. Esto también se hizo. La última vez que trabajó el Senado tuvo que ver con la proclamación de las parejas de presidente y vicepresidente para llegar al ballotage. Bueno, hoy volvieron a trabajar, no para sesionar, sino primero para tomar la renuncia como diputado, porque también lo tiene que hacer, deja su banca, y ahora sí proclamarse como la dupla presidenciable. Estamos hablando no solamente de Javier Milei, sino también de Villaruel, que está justamente a su lado y que lo acompañó, y que han los dos jurado esta proclamación para ya asumir el 10 de diciembre. Así que era un acto muy importante, también uno de los más esperados, para ver si había una conversación de Cristina Fernández con Javier Milei. La verdad es que ni se cruzaron, ni se cruzaron, fue puramente protocolar. Se leyeron los estatutos como se tenían que leer, se firmaron y ahí terminó. Nadie habló después de esto, que no termina siendo más que un acto. No habló nadie, ni siquiera de forma personal a la salida del Congreso, y ya quedaron entonces encaminados hacia el 10 de diciembre. Mañana van a seguir las reuniones, ahora sí ya con los senadores que tienen que jurar, son muchos menos, tenés siete senadores contra casi 35 diputados que entraron al Congreso, entonces es una reunión mucho más chiquita, y también hay una reunión muy importante para seguir avanzando en lo que es el núcleo económico. Quien sería el Ministro de Economía se quedó en Estados Unidos, para seguir teniendo reuniones con justamente gente del Fondo y gente del FMI. Y acá sus personas de confianza van a estar reunidas cerca de las 8 de la mañana ya con el presidente electo Javier Milei, justamente allí en el Hotel Libertador. Así que agenda, te digo, todos los días y una tras de otra. Sí, ya se viene, 11 días faltan, ¿no? Y falta no se diga, sí, queda muy poquito. Está teniendo un montón en la prensa, pero estoy viendo un montón de notas de radio, de televisión. Hoy llegó 6 y 10, 6 y 12, ya estaba hablando con una de las primeras, con Continental, habló primero, sí. Ya está, desde arriba de... En la UTA también habló hoy. Sí, habló con todos. Sí, habló con Continental, Mitre, La Red, hizo todas las notas entrevistadas. A las 6 lo puse justo, estaba escuchando. Sí. Sí.